...que reciclar es muy importante, pero que si ese reciclado lo convertimos en arte, pues mucho mejor... ¡Mira qué me has puesto en la lámpara al lado de mi foto! ¡Qué bonito! ¡Claro, claro! ¿Para decorar tu casita? ¿Te gusta? Me gusta muchísimo, pero esto es un trabajo de profesional, de diseño, y que vamos, hasta lo podríamos exponer en la feria Arco de Arte Moderno. Bueno, este es un trabajo que puedes hacer en tu casa, para empezar. ¿Ves lo que es? ¿Te das cuenta de lo que es? Pues son dos tulipas muy bonitas, son de cristal. No, pero un poquito más allá, ¿de qué está hecho? A ver si lo digas. No es de cristal, es de plástico. Es de plástico. Bueno, son botellas de plástico, botellas de agua. Muy bien, son botellas de agua que hemos reciclado y que con pocos materiales muy sencillos vamos a convertir en un complemento de diseño, como decía José, para nuestro hogar, para nuestro ambiente. Para quedar fenomenal. La gente que os estáis preguntando en casa, Eva, José Ángel, ¿esto es complicado? Respóndeles. Pues no. Aquí nunca nada es complicado, aquí todo es bien simple. A demostrarlo, te dejo, Eva. Muy bien. Sorprendedos. Pues estoy deseando comenzar. Bueno, pues para comenzar os voy a enseñar la base, porque a mí, yo siempre soy de las que empiezan los libros por el final, pero en este caso vamos a empezar la casita por los cimientos. Y los cimientos pues serían nuestros caños que vamos a utilizar como caño para la lámpara. La lámpara la podéis hacer de todas las luces que queráis. ¿Veis este material? ¿Adivináis qué es? Pues es caño de cobre. Sí, si tenéis algún fontanero en casa seguro que ya lo habéis visto, pero lo que os va a sorprender es que le vais a poder dar la forma que queráis. Uno piensa que el metal pues es una cosa que no se puede mover, que no se puede doblar, pero esto es diferente. Es un caño de cobre al que le vamos a poder dar forma. ¿Veis que con un poquito de fuerza se puede dar la forma deseada? Bueno, pues simplemente necesitamos un caño de cobre que nos pueden cortar a la medida que queramos y le damos la forma deseada. Este caño de cobre nos va a servir, como decíamos, como caño de la lámpara, pero necesitamos un soporte para colocar nuestro portalámparas. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar una rosca con una plataforma y lo colocaremos en el extremo de la lámpara. ¿De qué manera? Pues como esto va de tuberías y si tenéis, como decía, un fontanero en la familia, le podéis preguntar e incluso robarle un poquito de masilla de dos componentes, que es un material que utilizan mucho en fontanería, que es un poco rústico quizá, pero para esto nos va a venir perfecto porque lo que hace va a ser unir los dos materiales. Entonces, tomamos un trocito, hacemos una bolita, lo convertimos en churrito y vamos a colocarlo de esta manera. Y os recomiendo que para trabajar con más comodidad pongáis un palito de cualquier tipo para sujetar y que os mantenga el caño en su posición. Pues simplemente colocaríamos así, vamos modelando. Este es un material que yo ya me traigo preparado, pero que habéis tenido que mezclar y amasar durante dos minutos. Pero yo como soy precavida, pues ya lo tenía preparado. Y simplemente lo que vais a hacer es darle una forma de cáliz con este material rústico, pero que adhiere mucho. Y os quedaría de esta manera, es decir, a la vez que modelamos el cáliz estamos pegando la rosca al caño. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a montar sobre una base de madera que os quiero mostrar aquí, que simplemente es una base cuadrada a la que hemos hecho dos perforaciones del tamaño del diámetro del caño y por la parte inferior hemos colocado dos listones de madera para elevar un poquito y que nos quede el hueco para pasar el cable. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Como ya tenemos las perforaciones hechas, pues colocaremos los caños de esta manera. Esto lo tenéis que dejar secar perfectamente. Y ahora está así porque ya veis el otro acabado como tiene que quedar. Lo tenéis que dejar secar completamente. Y introducís y aquí sería quizá el momento de definir bien el diseño, cómo queréis hacer y podríais fijar los caños por debajo en el caso de que no quedaran bien fijados. Bien, vamos a ir al siguiente paso. Entonces, el siguiente paso va a ser las hojas. Unas hojas de decoración que le van a dar un toque muy naturalista a vuestra lámpara y vais a poder luciros un poquito más. Lo que hemos hecho ha sido coger una plancha de aluminio, que quizá también es un material que no conocéis, pero que tiene muchas posibilidades. Hemos marcado la forma de las hojas y con un punzón, no sé si lo podéis apreciar aquí, hemos realizado unas nervaduras. Esto es muy sencillo y lo vais a ver de qué manera. Simplemente es hacer unas líneas marcando un poquito con la nervadura de las hojas. Aquí esto es a vuestra elección. Y ahora lo voy a hacer sencillo para no aburriros. Ahora os preguntáis con qué vamos a cortar esto. Pues tijeras, tijeras normales y corrientes. Y yo utilizo estas, que las utilizo en el taller, que son un poco fuertes. Voy a utilizar perfectamente las de la cocina y yo voy a empezar a mostraros cómo se corta. ¿Veis? Simplemente es ir siguiendo la línea. ¿Verdad que parece muy sencillo? Es porque lo es. Es muy sencillo. Y yo traigo aquí una hoja para que veáis cómo vamos a trabajar esta hoja. Entonces, si queréis, podéis darle detalles en las nervaduras que hemos hecho, podéis oscurecer un poco con pintura. Esto es a vuestro gusto. Y con esta hoja lo que vamos a hacer va a ser modelarla. Igual de fácil que fue cortarla, va a ser modelarla. ¿Veis? Es flexible. Y lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de forma y pensar sobre nuestra base cómo queremos colocar las hojitas. Yo tengo aquí ya preparadas las mías con la forma que yo he elegido. Y colocaríamos, por ejemplo, así. Y la otra, pues un poco decidiendo el diseño que le queremos dar. Así. Esto lo colocaríamos posteriormente de pintar todo el conjunto con pintura de traje. Lo colocaríamos con pegamento de dos componentes para que quede bien fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la parte que viene es la que me encanta a mí. La más divertida. Sabéis que me encanta el reciclaje. Vamos a tomar una vela. Ahora vais a ver por qué. ¿Me preguntáis si voy a cenar con alguien? Bien. No, no, no. Nada de eso. Vamos a divertirnos, que es lo que nos gusta en este programa. Bueno, esta vela me va a servir para modelar las botellas de plástico. Y la voy a dejar encendida aquí, mientras, para que se vaya encendiendo bien la llama, mientras os explico qué hacemos con las botellas. Veis, son botellas de agua. De agua o puede ser de cualquier refresco. Yo he elegido esta porque me gusta el azul. Me parecía también que la forma era ideal para el diseño de esta lámpara. Entonces, veis que le hemos cortado la parte superior. Hemos quitado la parte del tapón. Y por la parte inferior también hemos cortado la base. Para que quede así de esta manera. Entonces, con unas tijeras sencillas, ya sabéis que aquí siempre trabajamos con materiales que tenemos en casa, con herramientas sencillas, lo que vamos a hacer va a ser hacer un recorte de cinco pétalos. De esta manera. Así. Veis, simplemente esto es muy fácil de cortar. Es un material muy blando. Y lo que tenemos va a ser cortar con la forma del pétalo. Esto lo podéis marcar previamente sobre la botella, marcar los cinco pétalos. O como yo, que como he hecho muchas, pues ya lo hago sin necesidad de marcar. Y vosotras seguro que también lo podéis a poder hacer así. Entonces, lo que os queda es esta tulipa. Pero a esta tulipa le tenemos que dar un poco más de movimiento, un poco más de forma. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues con la velita que antes me he encendido aquí, que pensabais que me iba a cenar con mi novio. Pero no. Entonces, no se trata... Vamos a moldear la vela... O sea, vamos a moldear el plástico con el calor. Pero no se trata de quemar el plástico. Se trata simplemente de acercar el plástico a la fuente de calor. Y de esta manera el plástico, como veis, se deforma. Y yo con la mano lo moldeo en la forma deseada. Veis, simplemente acerco y cuando está un poquito caliente le doy la forma deseada. Así, quiero que lo veáis bien. Esto es un trabajo que es muy divertido y tiene muchas posibilidades. Veis, y simplemente sería de esta manera ir modelando todos los pétalos hasta que nos quedara de esta manera. Bien, para cada tulipa vamos a necesitar dos botellas que las montaremos de esta manera, una dentro de la otra, para darle un poco más de cuerpo a la lámpara. Y bien, con todos los elementos ya realizados, lo que nos quedaría sería montarlo todo, montarlo todo, los caños, la instalación eléctrica. Quiero enseñaros. Veis el cable. Lo tenéis que pasar, le doy la vuelta para que la veáis bien por todos los lados. Los cables los introducimos por cada uno de los caños, en la parte inferior los unimos y luego unimos también al cable donde iría el interruptor y el enchufe. Y bueno, yo creo que queda una lámpara muy bonita que puede ir bien con cualquier estancia, que se hace con unos materiales muy sencillos, que son, como habéis visto, botellas descartables, una tabla de madera, dos listones de madera, caños de cobre de metal, masilla de dos componentes, tijeras, una plancha de metal, un puzón y pintura en spray verde y blanco y luego, por supuesto, la instalación eléctrica, porque si no, la lámpara no da luz. No luce. Luce ya, luciría sin instalación eléctrica, pero con esas bombillas pues inclinados como quedan. Esto ya no es una botella de agua para hidratarnos y refrigerarnos, amigos. A partir de ahora, darle la vuelta a los materiales, a los objetos y aprendamos todos.